Martín Redrado dio un duro relevamiento, informe sobre la situación económica, especialmente referida a la reserva en dólares del país. Fue muy duro, Lucio. Exactamente, un duro diagnóstico, que la verdad que, bueno, tampoco es ningún descubrimiento, no es que Redrado dijo algo que más o menos no sepa, pero dicho en boca de un expresidente de Banco Central, por supuesto, es importante. Tiene más impacto, claramente. No es una persona expresarse coloquialmente Martín Redrado, tiene más bien un lenguaje formal, sobre todo cuando hay trevitas. Sin embargo, dijo, se patinaron todos los dólares y no hay guita. ¿Refiriéndose a quién se patinaron todos los dólares? Bueno, ahí está, esa es la pregunta. Refiriéndose al periodo posterior en el cual él fue presidente del Banco Central, aquí Redrado cae en la estrategia retórica de todos los exfuncionarios, hasta que yo estaba, era todo un fenómeno, después que yo me fui era todo una porquería. Pero, en realidad, tiene algo de razón, él se refirió al segundo gobierno de Cristina y, obviamente, al gobierno de Mauricio Macri. En el segundo gobierno de Cristina, recordemos que toda la pelea que termina con Redrado fuera del Banco Central es porque la presidenta de la nación en ese momento, hoy vicepresidenta, quería pagar la deuda externa con reservas y no tomar más deuda externa con reservas del Banco Central. Martín Redrado no quería, se pelearon, discutieron, amparo va, amparo viene, terminó con un decreto de remoción. Dos veces en la historia de la República Argentina, el presidente del Banco Central fue removido por decreto. Esta fue una, la de Martín Redrado. ¿Y la otra? Recuerdo a fines del año 2010, a comienzo del año 2010. Y la otra fue anterior, fue creo que en la década del 40, es una cosa muy antigua. Ok, y ahora, sí, pongamos, digamos, en perspectiva lo que dijo Redrado, ¿no? Claro, y la actualidad, y la actualidad. Lo que dijo es, la verdad, hoy hay dólares para tres semanas de importación. ¿Para tres semanas de importación? Sí, dijo tres semanas. Por supuesto, el Banco Central... ¿Eso qué significa, Lucio? Que si vos te gastás, si vos entregás toda la plata que te piden los importadores, en tres semanas te quedás sin dólares. Y el Banco Central no puede pagar nada, acá un vencimiento, no lo puede pagar. La verdad, Cata, más o menos es la estimación que se conoce, no es ningún misterio para los que seguimos estos temas. Antes que Massa fuera a la gira por Estados Unidos y lograba que a Argentina le destraben un montón de desembolso, había menos. En un momento se iba a decir que había para un día, dos días, o una semana de dólares para importación. Pero bueno, justamente ahí está el desafío. Una frase que siempre suele decir Miguel Ángel Pese en privado, porque en público no da mucha entrevista, porque él fue vicepresidente de Arredrado, dijo, bueno, si yo tuviera las reservas que tenía Martín, todo sería más fácil. Pero bueno, es así. Te toca asumir cuando te toca asumir y trabajá con las herramientas que hay disponibles. Duro el diagnóstico de Arredrado, certero también, desgraciadamente, pero bueno, es lo que hay. El Banco Central tiene pocos dólares, hay que dosificarlos y administrarlos. Siempre con buenas noticias vos, Lucio. Y sí, aunque sea lunes, de nada.